Muy buenas a todos burdanés, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo un resumen de todas las noticias importantes que ha habido sobre el DLC Los Renegados por parte del reportaje exclusivo de Game Informer incluyendo gameplay del nuevo mapa de Gambito en Nessus y también de la ciudad onírica, el reino ascendente y sus secretos y de entre ellos se esconde Toland aparentemente hay uno de los clips en los que os mostraré como Toland se está comunicando con nosotros de entre otras cosas, así que ya sin más delación comencemos con ello como siempre también tendréis links de los artículos abajo en la descripción y bueno, para empezar, hablemos del artículo de Game Informer sobre el nuevo mapa de Gambito en Nessus el artículo más reciente y no le voy a dar mucha bola porque es que no creo que os importe hay muchas noticias y estas no son las más reveladoras, nos muestran el mapa hablan un poco sobre él, las decisiones de diseño y demás porque es un mapa de PvP barra PvE, en plan hay muchas cuestiones de diseño y demás veréis que hay cosas interesantes como una zona en la que hay un gran excavador acabado que está agujereando y bueno, se ve que se puede levantar esa parte y que hay un portal que te puede transportar al centro del mapa en fin, se ve bastante dinámico, está bastante guapo el mapa veréis algunas de las nuevas armas, eso sí también veréis las nuevas supers en acción y demás así que si queréis verlo al completo, ya estaréis viendo, bueno, veréis algo de fondo aquí pero no al completo, si queréis verlo entero tendréis el link abajo en la descripción pero pasando a lo importante, vamos a pasar al artículo de Game Informer sobre Ciudad Onirica con nuevo gameplay y montones de detalles sobre los misterios que oculta esta bella destinación y la otra no tan bella destinación, el Reino Ascendente dicen Ciudad Onirica es un mundo hermoso y vibrante que actuará como tu centro de juego final en Destiny 2 Los Renegados su cielo colorido, cuevas espaciosas e interiores palaciegos dan la impresión de que fue una especie de patria utópica en algún momento pero eso no es lo que es ahora a medida que pases tiempo explorando la ciudad onirica rápidamente descubrirás un lado literalmente más oscuro el Reino Ascendente este plano de existencia de otro mundo alberga a los dioses a los que la colmena tiene lealtad así como al varón llamado Maestro de las Mentes este mundo es opresivamente oscuro la forma más fácil de navegar es seguir una serie de luces brillantes que te guiarán a través de las pocas piezas aisladas de tierra firme que te están rodeando tus aventuras en el Reino Ascendente estarán entre las más desafiantes de los renegados pero las recompensas demostrarán que el viaje merece la pena pero antes de que puedas ponerte a prueba en el Reino Ascendente debes obtener la habilidad de entrar en él a medida que derrotes a los enemigos completes eventos públicos en Ciudad Onirica o te pruebes en el Pozo Ciego los enemigos ocasionalmente lanzarán un nuevo tipo de objeto consumible este objeto será tu llave para poder entrar al Reino Ascendente cuando uses ese objeto podrás ver muchos de los secretos que unen a Ciudad Onirica y al Reino Ascendente sin embargo solo tendrás esta habilidad por un tiempo limitado así que asegúrate de tener un grupo y tu inteligencia contigo antes de comenzar a cazar los primeros jugadores busca secretos se darán cuenta de que hay plataformas flotando aleatoriamente alrededor de Ciudad Onirica estas plataformas son solo visibles y sólidas para quienes han consumido el nuevo objeto aparecerán en lugares específicos de Ciudad Onirica pero sus ubicaciones exactas variarán de una semana a otra y cuando encuentres una plataforma generalmente encontrarás alguna más también dicen son peligrosamente delgadas piensa en un pedazo de piedra puesta de lado lo que significa que seguir el rastro de estas plataformas para obtener la recompensa final requerirá algunas habilidades de plataformas pero la recompensa final según sus palabras de estos pequeños desafíos de plataformas te ayudará a progresar en Ciudad Onirica estas plataformas pueden llevar a uno a varios cofres cada uno con una variedad aleatoria de fichas utilizadas para acceder al pozo ciego equipamiento legendario y posiblemente más el equipo que obtienes de estos cofres no será el más poderoso del juego pero debería funcionar como un paso intermedio que te ayudará durante tus comienzos en Ciudad Onirica los contratos que recojas de Petra Bench la vendedora de facción de Ciudad Onirica a menudo te llevarán a lugares donde podrán surgir estas plataformas de hecho, la primera plataforma que encontramos estaba justo detrás de ella los contratos también pueden ser una pista a otro secreto al que estas plataformas pueden llevarnos portales al reino ascendente así que además de los ítems también podremos ir a través de estos portales dicen, solo uno de estos portales estará abierto por semana por lo que tendrás que pensar críticamente acerca de los consejos que se te dan para encontrar estos portales a tiempo algunos de estos portales están oscuramente ocultos mientras que otros pueden saltar hacia ti de inmediato y si bien saltar las plataformas necesarias para entrar a estos portales puede resultar difícil es solo el comienzo de tu viaje dentro de estos portales están los desafíos ascendentes mazmorras cortas e independientes que pondrán a prueba tus habilidades para resolver acertijos tanto como tu objetivo si bien no son tan intrincados como cualquier cosa que puedas encontrar en una incursión estos desafíos no te sostendrán lo que significa que depende de ti resolverlos también estarás pisando un poco de hielo si mueres estando dentro de un desafío ascendente te expulsarán de vuelta a la ciudad de América lo que significa básicamente que tendrás que regresar a hacer todas las plataformas para volver a la entrada y dado que el nuevo objeto consumible tiene un límite de tiempo y tienes un límite de 5 que puedes llevar en el inventario tiene un temporizador generoso pero a su vez limitado el rompecabezas real de cada desafío puede variar la mayoría requiere una combinación de destreza en combate habilidades de plataformas y pensamiento crítico uno de los desafíos que jugaron, dicen les hizo subir a la cima de un área usando una serie de pequeñas islas flotantes infectadas por trampas de poseídos que amenazaban con empujarlos al olvido otro requirió que descubrieran cómo matar a un jefe en particular de la manera correcta y otro involucró más plataformas esta vez con un enfoque en recordar cuándo los gigantes que se teletransportan iban a aparecer para que no te echaran aléter por su culpa dicen ¿recuerdas la sección de las plataformas de la incursión de caída de Rey? eso no es muy distinto y dice y aunque puedas completar los desafíos ascendente por tu cuenta es probable que desees llevar contigo una escuadra ya que los enemigos en su interior serán un desafío si intentas hacer frente a estos desafíos nada más terminar la campaña es probable que estés bajo de nivel para ellos también es posible que desees el poder adicional del cerebro estos desafíos no son largos pero la primera vez que los hagas deberás observar cómo completarlos antes de quedarte sin elixir perdón antes de quedarte sin elixires pudimos terminar uno en aproximadamente 10 minutos dicen pero los desafíos más difíciles pueden llevar más tiempo tu recompensa será un pedazo de botín poderoso que te proporcionará un aumento de potencia de último momento fuera de las hazañas semanales así que además de las hazañas también habrán otras formas de subir de nivel dice las mayorías de las cuales cambiarán en un ciclo de 4 días cuando se lance los renegados ya os comenté y ya nos cuentan también que habrán otra serie de reinicios que ocurrirán cada 4 semanas en lugar de 7 días que era algo que estábamos acostumbrados dicen esto junto con los numerosos cofres ocultos debe dar a los jugadores ocasionales y dedicados nuevos objetivos para perseguir cada semana desafíos que están fuera de lo común y que deberían hacer que Ciudad Onírica sea un lugar que valga la pena explorar y bueno sin duda suena genial y parece que se han tomado en serio los elementos de final de juego solo recordar la misión de susurro la reciente misión de susurro que han añadido la manera en la que se abría el portal que bueno puede que esa manera en la que se abra el portal entre otras sea una bueno una de las características y mecánicas que haya en este DLC pero me espero mucho más en fin eso y los secretos de la misión de susurros y escuchar todo esta bueno todo lo que nos han comentado sobre Ciudad Onírica el reino ascendente y sus secretos me da una ligera idea de lo increíble que debe ser el lugar aunque de esperar a jugarlo por nosotros mismos como el resto de cosas que han ido anunciando pero pinta bien también hay un pequeño detalle que merece mucho la pena destacar y del que no hablan del para nada en el artículo vale se trata de que Toland el fragmentado quien algunos creían muerto otros creían que era Chur otros que era el orador y otros creían que estaba en el reino ascendente pues ese Toland se comunica con nosotros en este gameplay si os fijáis arriba a la derecha podemos ver como muestra que Toland está hablando con nosotros lo que es realmente intrigante para cualquier fan del lore de Destiny Toland el fragmentado para empezar para quienes no lo conozcan dio para docenas de teorías desde Destiny 1 el creador por cierto Toland fue el creador del del fusil de pulsos exótico llamado Mal Juju ya lo estaréis viendo de fondo con los ornamentos y sin duda sus conocimientos y lo que sabemos de él gracias al lore demuestran que es un personaje muy importante y sabio dentro del universo de Destiny puede que incluso más misterioso e intrigante que Osiris era muy parecido a Osiris por algunas de las descripciones del lore y también fue exiliado de la ciudad al igual que Osiris por perseguir más conocimientos acerca de la oscuridad de los orígenes del viajero y demás entre otros de fondo estaréis viendo creo que la única pieza de arte conceptual oficial de Toland el fragmentado en caso de que os preguntarais como eso como parecería ser porque como os digo esto es arte conceptual oficial pero aún no llegaron a sacarlo en el juego y de hecho ahora no recuerdo en la historia original si aparecía este personaje creo que no se sabe poco pero lo poco que se sabe es muy interesante en fin si nos lo encontraremos o no sigue siendo un misterio aunque una de las voces que pueden escucharse durante la misión de su clase de caminante de vacío describe como Toland la voz que nos está hablando descubrió algunos de los secretos de la colmena y la oscuridad y nos explica que logró entrar al reino ascendente lo que explicaría por qué nos está hablando en ese gameplay que hemos visto así que muy interesante parece que sabremos más sobre él definitivamente con los renegados y al igual que él espero que mucho más en fin pinta bien el 13 de momento y vamos a dejarlo aquí porque ya ha sido suficientes noticias quizá no hay otras más que cubrir pero vamos a ir repartiendo porque es que ha habido mucho ya con la misión de susurro y como os comenté en el anterior vídeo si no lo escuchasteis pues la misión de susurro regresará debería regresar esta semana porque el tweet fue de esta semana entonces no sé si se refirirán a esta o a la próxima semana el caso es que lo más probable es que regrese el viernes ¿vale? el viernes que es cuando salió por primera vez y que esté del viernes al martes que es el reinicio y nos iré informando de eso en cuanto se sepa oficialmente como no y nada más guardianes espero que os haya gustado el vídeo y os haya parecido interesante suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!